Con su venia, Presidenta, gracias. Tres efemérides para el día de hoy. La primera que, consecuentemente, hay que decir, tiene su origen el 5 de octubre, pero que desata posteriormente el acontecimiento del 20 de noviembre que conmemoramos, que es la Revolución Mexicana. Hay que decir que significativamente este evento del Plan de San Luis, que propone, entre otras cosas, y voy a hacer la cita de Francisco I. Madero, referente a este plan tan relevante, y continúo con la explicación. Conciudadanos, si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno de General Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino por salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera, continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la defanda oligarquía científica, que sin escrúpulos y a gran prisa, están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales. No vaciléis, pues, un momento. Tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres, y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed con ellos, fueron invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Francisco I. Madero. Me parece que esta cita tan relevante en lo particular, yo creo que deja mucho hacer la analogía de lo que hoy la nación también invoca. Concuerdo con quien me antecedió con el uso de la voz. Me parece que tenemos que unir esfuerzos por preservar la unidad nacional, darle salida a todas las necesidades que el país en ese momento tenían y que hoy también siguen teniendo. culminar, me parece, la parte importante que se inició con esta gesta, que tenía como propósito fundamental detener la dictadura de Porfirio Díaz y que después se fueron, digamos, fue mutando en una serie de acontecimientos que se fueron adhiriendo a estas luchas, que podemos decir, políticas sociales, económicas, de grupos de obreros, de grupos de campesinos, de la sociedad en general, y que buscaban, entre otras cosas, justicia e igualdad. Me parece sumamente relevante preservarlas y, en este momento, podríamos decir, de adecuarlas al marco en el que nos toca vivir en este contexto históricamente determinado para nosotros y hacer las modificaciones que creamos pertinentes en el ámbito que nos toca, pero siempre preservando el espíritu propio de este Plan de San Luis. Definitivamente me parece que la Revolución Mexicana, cuando se da en esta particularidad, en este evento que detona el Plan de San Luis, lo que trata de plasmar en esta guerra, en esta revolución, en esta transformación que tuvo el pueblo de México, sin lugar a duda quedan plasmadas en tres artículos principalmente. El artículo primero, que nos dice y nos habla de las garantías individuales que deben de prevalecer entre cada uno de los mexicanos y las mexicanas, que hoy tenemos ese derecho y esa prerrogativa de poder vivir bajo esta premisa. Siguiente artículo, que me parece fundamental, que queda plasmada en estos anhelos, me parece que es el 27, que tiene que ver con la propiedad, con el ejido, con la propiedad de la tierra que tanto anhelaba Zapata, y que de alguna manera todavía hoy podríamos decir que hay en el país tierra sin regularizar y que ese principio hoy, de una manera más modernizante, podríamos decirlo, está aclamando por su regularización y por su entrega a todos los propietarios que hoy, en algunos casos viven en ella y en algunos otros casos no lo hacen, pero que no han visto todavía en sus manos un título de propiedad y esa parte me parece fundamental continuarla bajo este precepto revolucionario. El tercer artículo que me parece relevante es el que otorga el 123, todos los derechos a los trabajadores en la Constitución y que, bueno, tiene su ley reglamentaria en la Ley Federal del Trabajo, pero que tiene que ver también con no perder de vista que estas mutaciones que ha tenido la vida moderna nos ha traído consigo el ir adecuando, el darle condiciones a los trabajadores para que mantengan esa posibilidad que les da tener derechos laborales y que hoy, de alguna manera, en una turbulencia que hemos tenido en los últimos años, pues se han venido afectados. Y habría que entrarle a la revisión para que esto se restablezca, puedan tener mejores condiciones, y por qué no decirlo, me parece que hay que tener la fuerza y la voluntad de todos los grupos parlamentarios para darles mejores condiciones de vidas laborales a todos los mexicanos que hoy todavía claman justicia. Y por qué no decirlo también, darles empleo, que esa parte es fundamental entre muchos mexicanos que no tienen ese empleo todavía. Garantizarlo es una lucha que tenemos que estar dando. Ricardo Flores Magón me merece toda la atención. Un personaje que estamos obligados a leer y releer permanentemente a los tres Flores Magón, pero particularmente Ricardo, creo que nos invita a hacer reflexiones que todavía el día de hoy tienen vigencia. Un humanista nato, un hombre solidario de su tiempo, un hombre que dedicó su vida y no solamente el discurso a la transformación nacional, es un ejemplo de lucha histórica. Me parece que eso es indiscutiblemente algo que todos, y al menos los que estamos aquí como representantes populares, tenemos que tomarlo en consideración. Muchas de sus expresiones estaban en que no solamente los hombres que estuvieran dispuestos a perseguir la transformación social deberían de dejar sus causas solamente en el discurso, sino dedicar su vida entera a transformar estas causas sociales. Eso me parece que es algo que no podemos esquivar nosotros como legisladores y como representantes populares. Es algo que debemos aprender de él. Desgraciadamente es un hombre que tuvo que morir fuera del país, encarcelado. Su visión de país inclusive afectó o incluyó en otras luchas emancipadoras a lo largo del siglo XX y fue tomado como ejemplo por otras luchas en otros países. Su idiario, pueden ustedes revisar el periódico El Demócrata, El Regeneración, y podrían hacer un simen y una comparación y encontrar similitudes, yo diría casi idénticas con la Constitución. Muchos de sus pensamientos emancipadores y de liberación y de justicia social están plasmados ahí y que posteriormente iban a llevarse a la Carta Magna que hoy nos rige como es la Constitución Mexicana. La vigencia, repito, de su diario trasciende no solamente la historia de México, yo diría la historia universal. Él planteaba como un principio básico la solidaridad para poder conseguir lo que él llamaba la nueva fraternidad universal. Y en ese sentido, me parece que lo que tendríamos que revisar es este precepto de solidaridad, como lo entendía Ricardo Flores Magón. Lo voy a leer a título de cita, porque me parece que no tiene desperdicio esta cita de él. La solidaridad es fuerza. Se puede limpiar el dedo de una gota de agua, pero se requiere la fuerza del arrecife para resistir el empuje del océano. La solidaridad es progreso, pues la vida significa evolución. Y la solidaridad es condición de la vida. La solidaridad es armonía, cooperación entre los seres humanos, gravitación para los cuerpos celestes. ¿Qué es la luz solar? Es la solidaridad de los siete colores del arco iris. Me parece sumamente emocional para poder nosotros establecer una ruta solidaria en el comportamiento de hoy, la Cámara Legislativa y en el futuro, de poder tener esa solidaridad, poder llegar a acuerdos mínimos, poder transitar en la vida parlamentaria con esto que hoy nos deja como legado Ricardo Flores Magón, quien dedicó toda su vida hasta su muerte por la transformación social de nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.